¿Qué te dejó el partido? Un día después se puede decir que es válido todo lo que han hecho, el esfuerzo y el punto se valora a estas alturas en dos partidos? Sí, creo que sumar fuera de Lima ayuda muchísimo, creo que estos puntos nos dieron la clasificación en Rusia 2018 y también al repechaje, así que estamos bien, faltan 16 fechas, así que tranquilo. Claro, esto recién empieza, ¿no? El grupo se ha hecho más fuerte en estos días, que han convivido. Sí, siempre, conversando ya también después del partido, creo que hemos evaluado lo que ha pasado también, individualmente conversando con algunos compañeros, así que tranquilos, tranquilos. ¿Qué tipo de iguales haces? Siempre, siempre, sobre todo contra una selección como Brasil. ¿Qué es lo que tendríamos hoy en mejorar en la selección o de repente lo que tienen ya planificado para Chile y Argentina? No, no hay nada planificado. Recién acabó Brasil, ahora el club a sumar y a tratar de mejorar. El tema de llevar a la cuenta, se habló mucho, comentó el tema, ¿cómo llevarlo este Renato? No, cómo llevarlo él. Es un jugador muy joven, con mucha proyección, así que él es el que tiene que pensar en que está más cerca de estar en la selección que fuera. Así que estoy seguro que va a trabajar, tiene compañeros como Yoshi, grandes que lo pueden guiar y estoy seguro que va a seguir si es que él lo quiere. ¿Le has dado algún consejo, Renato? ¿Le has dado algún consejo a Grimaldo? Nada, nada, que siga así, conchudo como él juega y que lo voy a seguir desde allá. ¿Te sorprendió esa conchudez? ¿Te sorprendió esa conchudez de...? ¿Qué quiere decir de ese partido? ¿Crees que es un buen momento como para jugar en Santiago? Arriba, arriba. Trataremos, trataremos. Vamos a hacerlo. Buen viaje, Renato. Gracias. Renato.